Mami, soy quien me extraña, ah Me quieres en tu cama, ma Y tú piensas en mi, bol Que, fui el daño de tu piel Yo, quien te hice a mujer Hace tiempo me extraña y no lo quieres decir Baby, tú eres mía, ahora hasta te hice venir Yo estaba puesto pa' ti, yo estaba puesto pa' ti Ahora di que ella no me ama, ahora dilo baby Solo dilo y ya no mientas Tú no eres lo que aparentas Tú no eres cenicienta Te voy de la leyenda Mami, sabes que soy un diablo, ninguna me desea Que ninguna me posea Tú me llamas y le llevo a la hora que sea A la hora que sea Si no me quieres dilo Soy puro como el río Nilo Hago todo lo que tú pidas Pero si te vienes conmigo Si no quieres dilo Si no quieres dilo Soy puro como el río Nilo Mami, te estoy pensando en mi cama, en mi cuarto, en mi cuarto, en mi cuarto Yo estaba puesto pa' ti Yo estaba puesto pa' ti Ahora di que no me ama, solo dilo baby Solo dilo que no me ama, que no me ama Que tú solamente a mí me infamas Que en la calle yo te vi y no te digo nada No me llamas baby, ya tú yo me llamas Muchas babies me llamaron Pa' los pos no lo dejaron Un poste que se acabaron Me da to' la punta y nos vamos Los de los más Los de los más Yeah